Compuse este merengue a mar y cruz Con amor y con esmero Porque es un merengue sabanero Mar y cruz me desespera Mar y cruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Mar y cruz me desespera Mar y cruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Yo canto con amor y con esmero Porque es un merengue sabanero Yo canto con amor y con esmero Porque es un merengue sabanero Mar y cruz me desespera Mar y cruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Mar y cruz me desespera Mar y cruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Y esto va para mi compadre Alberto Dorante Yo canto con amor y con esmero Porque es un merengue sabanero Yo canto con amor y con esmero Porque es un merengue sabanero Mar y cruz me desespera Mar y cruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Mar y cruz me desespera Mar y cruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Y va con sabor Para todos los bailadores Mar y cruz me desespera 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 Gracias.